El Espíritu Santo 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 en África. Climbing Kilimanjaro es desperadamente difícil, y el summit de Kilimanjaro es un lugar emocional, es un lugar donde la gente realiza que han logrado algo realmente tremendo, que han superado y han ido más adelante que han pensado. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que si estamos siempre en la cocina, después de 20, 25 años, es que en el fondo hay una pequeña estincella, queremos hacer este trabajo, queremos darle el placer, queremos ver el convivio contento cuando se quita la mesa, cuando se quita un lugar. Es por eso que nos hacen a comer, es de ver que todo el mundo es contento. Los deportes que hago en Beausoleil son la esquina y la bicicleta, pero también hago otros deportes como correr, fútbol y atleta. Me encanta esquiar, y es una oportunidad de estar cerca de la montaña, que literalmente se caminamos y se caminamos en la alcance. ¡Suscríbete al canal! At Beausoleil, no es lo que se escucha o lo que se escucha o lo que se escucha, sino lo que se hace que lo que se hace, dentro de la escuela y fuera. Cuando se concentra en hacer, cosas pueden ir mal. A veces, te faltas. Pero aquí, mentalmente y físicamente, nos aseguramos que hay lugar para hacer errores y espacio para ponerlos correctos. La consecuencia es la confianza de la confianza, basada en el éxito, a veces, en incómodos, y esto, más que nada, y eso, y eso, y eso, y eso, en un gran Clearly. People are out into the world, with wind in their sails and hope in their hearts. Man ¡Suscríbete al canal!